¡Los habitantes del barrio Villa Miriam se encuentran inconformes como pueden notar porque según ellos les habían prometido que con la construcción de este parque también pavimentarían este tramo comprendido entre la carrera 33 frente a la manzana 29 de este sector pero que ahora les aseguraron que la pavimentación no va Queremos hacerle un llamado al medio caso que así como tuvo para venir aquí a recoger votos que también venga a ser presente aquí porque no vamos a permitir detener esta calle así fea así que que venga que tenga también los pantalones bien puestos que no sea mentiroso ¡Mentiroso! 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 Eviten que uno se rebote porque la verdad es que aquí no sabemos cómo vamos a responder el día de la inauguración Bueno, muy buenas tardes. Mira, aquí lo que está pasando es lo siguiente aquí a nosotros nos están engañando siempre vienen aquí que con el cuento, que no sé qué, cuando hay votos es que vienen a buscar los votos y esas cosas y mira cómo está esta calle, mira cómo está esa otra, mira cómo está esto aquí y siempre nos dejan a nosotros aquí de último ya y nunca nos van a pavimentar aquí esta vaina porque siempre aquí vienen los muchachos estos como los jefes los presidentes de la acción comunal y no hacen nada es pura mentira lo que se vuelven ellos aquí entonces nosotros lo que queremos como es que nos pavimenten este pedazo ya que el pavimento va a llegar hasta aquí, hombre que se metan hasta allá si aquí no hay lo que hay son como 90 metros lo que van a echar ahí Bueno, primeramente pues queremos hacer un llamado a los entes competitivos porque ya vemos pues está terminado el proyecto que el Melo Castro nos prometió el parque, la creación del parque y nos prometieron la habilitación de las calles aledañas que dan acceso al parque e hicimos una recolección de firma para que nos incluyeran dentro del proyecto y la respuesta del secretario, el doctor Efraín Quintero que nos respondió de manera positiva únicamente van a incluir la pavimentación en sentido de la L alrededor del parque lo cual indica que nosotros quedaríamos en medio de dos calles pavimentadas y nuestra calle quedaría como una piscina cuando llueve acá nuestros niños han sido víctimas de caídas por medio de las piedras no pueden jugar fútbol, no pueden patinar, no pueden manejar bicicleta está en riesgo su integridad física y no solamente la de nuestros niños la de nuestros adultos de la tercera edad, la de nosotros cuando nos dirigimos al trabajo cuando llueve los niños van al colegio al día siguiente llegan con los zapatos embarriados y todo eso por la problemática hace aproximadamente 20 días estuvo el secretario acá caminó la cuadra como la caminan los políticos en tiempo de política que hasta se quitan los zapatos para caminar sobre las piedras y luego nos dejan olvidados entonces queremos hacer un llamado si no nos habilitan y no nos pavimentan la cuadra no vamos a permitir la apertura de este proyecto Bueno, yo te comentaré de que no estoy de acuerdo porque yo hablé con el secretario ese día ¿Qué le dijo? me comentó de que hablara con el mello y yo el día que el mello puso la primera piedra para el parque me comentó que hablara con el secretario entonces ¿cuál es la mentira? esa es mi problemática O sea, en estos momentos ustedes le dijeron que no le iban a pavimentar la cuadra siendo que ya las habían asegurado que sí que sí, claro, sí, claro que sí nos tenían engañado y mire y ahora salen que no Y entonces ¿ustedes qué piensan como residentes de aquí del sector? Creo que se les presenta aquí No vamos a permitir que pavimenten las otras calles necesitamos la pavimentación de nosotros no vamos a quedar como una piscina nada más es una sola cuadra Sí, la opinión de nosotros es que el mello nos prometió que no iba a pavimentar el pedazo de la calle que son 90 metros nada más y nosotros le cumplimos a él y él tiene que cumplirnos a nosotros Él nos puso la primera piedra nosotros vamos a poner dos y entonces él tiene que ser responsable con las cosas y serio con las cosas con la comunidad nosotros estamos aquí dispuestos si no van a inaugurar el parque o sea, si no pavimentan la calle el parque no se va a inaugurar La primera piedra, pero aquí lo que hay es piedra Bueno, eso la puso ahí en el parque para que nosotros le colaboramos nosotros le ayudamos le recogimos buen voto y lo sacamos adelante para que él no haya acceso él no puede hacer eso mire, esta calle es la principal que llega al parque cuando ellos lleguen a cuando inauguren el parque que lleguen que encuentren el poca y piedra que van a que puede decir el público entonces eso es una laguna es un río que va a quedar aquí entonces no vamos a permitir si no nos pavimentan la calle no va a haber inauguración del parque ¿y para cuándo está programada esa inauguración? ya apenas pavimentan la L ayer llegaron a medir y la calle nada más midieron la L la calle esta no la pavimentaron o sea, no, no, no dijeron que le iban a a tomar la topografía para para pavimentar y nada nos están nos están juzgando suyo a nosotros ya nosotros ya no queremos más ya una burla que nosotros nos tienen aquí si no nos van a pavimentar no va a haber inauguración en el parque los habitantes del barrio aseguran que de no incluir en la obra la pavimentación de la cuadra no van a permitir que se inaugure el parque que ya está próximo a terminar con la cámara de Juan Balcas este fue un informe para CNC Noticias les informó Yair Pimienta les presento la bandeja paisa aquí en el mesón de Alejo se encuentra ubicada en el centro de la ciudad diagonal a Tierra Santa medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa la bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón arepa chorizo su carne molida su tajada su huevo su frijol y su respectivo aguacate siendo sincero esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa responde esta pregunta ¿te darías para comer esta bandeja paisa? whatsapp 302-342-3615 calle 17 número 7A-69 campos 302-3615 nueve 202-3618 moll lic hey